Y yo sé que le pongo el... Porque si de los que comen por debajo yo... Pasen disimulando todo el tiempo. Todo dicho el tiempo, todo, todo dicho el tiempo, todo, todo dicho el tiempo. Para evitar a los que viven murmurando. Pero cuando llega el momento de vernos... Llego y recono su piel... De arriba a abajo... ¡Ay, esta lucha! Y aunque salgan y les lleguen ofreciendo cuantrimotos... Ellas saben que en su cama ya tiene su terremoto. El que la sufre la baja, nada más consta sus besos... Que conmigo está flechada porque... Yo, yo soy el que le pongo el... Yo soy el que le pongo el... Yo soy el que quiere ella. El que le muestro más a ella. Yo soy el que quiere ella. Yo soy el hombre de ella. Lo que falta yo... Yo soy el que quiere ella... Coño,佐! caño western in per Spiel trampa... Eu amo, yo soy el que ha pasado... ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!